Y de ese renace en la sombra Y en la quietud los cafetales Vuelven a sentir Vuelven a sentir Una pasión del doble de ayer De la vieja molienda Y en el letardo de la noche Parece que Cuando la tarde Tendrá de amor Una tristeza Viene el santo Manuel En su amargura Y pasa las noches enteras Lloriendo a un hombre Cuando la tarde Tranquil de ser Renace en la sombra Y en la quietud los cafetales Vuelven a sentir Una pasión del doble de ayer De la vieja molienda Y en el letardo de la noche Parece que Arriba la palma mi gente La música strega presente también Una pena mi amor Una tristeza Y viene el santo Manuel En su amargura En su amargura Y en la quietud los cafetales Vuelven a sentir Una pasión del doble de ayer Una pasión del doble de ayer De la vieja molienda Y en el letardo de la noche Parece que Y ya tomó café No sé